Hoy en la media inglesa os traemos una recopilación de las victorias más improbables de la historia del fútbol inglés. Alguna no os la vais a esperar. Bueno Andrés, hoy nos traes una lista de las victorias más improbables, algunas incluso se acercan a lo imposible, como Bayona. Podríamos decir que si Barnistein se lo hubiera dirigido este vídeo, lo habría llamado las victorias posimposibles. Vale, muy bien. Y si una persona de la política española hubiera guionizado este vídeo, habría dicho que hará lo posible e incluso lo imposible, si es que a eso es posible. ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí, pero bueno, los gallegos es que sois como sois. Somos así, somos cantarines. Es un viaje a un pozo inmundo prácticamente. Bueno, es un viaje a la historia de partidos que normalmente muchos de vosotros, pues si estuvierais disputándolos, consideraríais que no había ninguna opción de ganarlos. También es verdad que hemos descartado algunas historias que ya os hemos contado, como es el caso de aquella victoria del Hertford contra el Newcastle United, que ya hemos hablado en algunos otros vídeos sobre ella, entonces tampoco os la vamos a repetir. Pero, si os parece, el formato en este vídeo, tal y como propone Andrés, es hacerlo de menos improbable. Siendo ya muy improbable. Siendo improbabilísimo. A la más improbable. Es decir, es un vídeo de victorias cada vez más improbables. Correcto. Y la última... Un formato absolutamente innovador. Rompedor. Nunca se ha visto nada igual en el mundo de la comunicación audiovisual. Estamos aquí, pues, ¿no? Ahora mismo en pantalla. Creando. Ahora mismo en pantalla están viendo a los primeros seres humanos que flotaron dos piedras y salió una chispa. Estamos creando, amigos. Y por eso, para empezar con el primer partido más improbable, pero no el más de esta lista, nos vamos a un lugar bonito como Stockholm 30. Precioso. Un lugar precioso. Visitable. Un lugar precioso también fue este partido, un Stockholm West Ham, en 2016, el 15 de mayo, de Premier League. Hay partidos de Premier League, de Fake Cup, de Segunda División, un poco variadito. ¿Por qué este partido está en esta lista? El bloco oficial del colectivo de análisis deportivo de Harvard recopiló en 2018 los partidos de fútbol con los resultados más improbables de los años anteriores. Este Stoke West Ham tenía una probabilidad del 0,87% de acabar como acabó. El partido acabó con un 2-1 para el Stoke, pero es que según los expected goals, el Stoke tenía que haber tenido un 0,30, es decir, 0 goles, y el West Ham 3. Es decir, el partido tenía que haber acabado 0-3 para el West Ham y acabó 2-1 para el Stoke. Y ya no solo eso, sino que además el West Ham empezó ganando el partido, que eso lo hace aún más improbable la remontada. Ahí vemos a nuestro compañero Mamediouf celebrando su gol contra el West Ham United. Y es que Mamediouf fue el que certificó la victoria en el minuto 88 después de que Imbula marcase en el 55 el 1-1. Histórico, ¿eh? Ya solo los nombres hacen presagiar fútbol. Bueno, estamos hablando de... estamos en la cima ahora mismo del Everest del fútbol. El Hall of Fame de la Premier League. Para entender un poco cómo fue el tema de los expected goals y cómo debería haber acabado este partido, la BBC preparó, a través de datos de Opta, un mapa de tiros del partido. A la izquierda están los tiros del Stoke City, a la derecha los del West Ham United. Como podéis observar, se entiende que el West Ham sumara casi tres expected goals, mientras que el Stoke apenas 0,29. Un detalle, el tiro desde el centro del campo del Stoke es de Charlie Adam. El Stoke City solo tira una vez dentro del área. Y acaba en gol. Y creo que es el gol de Mamediouf. Tira las mismas veces desde dentro del área rival que desde su propio campo. Te digo más. Esta panda de terroristas. Para acotarlo. Tira las mismas veces desde dentro del área rival que desde el círculo central. Es impresionante. Es increíble. Es impresionante. Increíble. Por supuesto, ese número 16 corresponde a mi hermanazo Charlie Adam, que tampoco le voy a culpar. En su día le metió uno de los mejores goles de la historia de la Premier desde el centro del campo al Chelsea. Al Chelsea de Thibaut Courtois, ¿eh? Yo creo que Charlie Adam vio la eternidad imitando a Jordi Furriol. Dijo, he visto algo y no vio. No vio. No vio. No vio agua en esa piscina. Lo mejor de este partido es que el West Ham United necesitaba la victoria para asegurar su sexta posición y clasificarse para Europa. Al perder, clasificaron séptimos y no pasaron a la fase de grupos y tuvieron que jugar la ronda previa de acceso a la Europa League. Y en esa ronda previa fueron eliminados. O sea, si hubieran ganado, habrían jugado la fase de grupos de la Europa League. Pero no. Y quizá, porque esto es la 16-17, quizá podrían haber jugado contra el Celta de Vigo. Oh, nos privaron de un partido para la historia. Habría sido increíble. Para acabar ya de redondear este partido, una frase de Slaven Billings después del encuentro. Le dije a los chicos al descanso que si esto fuera baloncesto iríamos ganando de 20. El tema Slaven es que no era baloncesto, era fútbol, perdisteis y acabasteis eliminados de la Europa League. Si esto fuera baloncesto, el aro del West Ham United sea de estos metálicos, que los repelen todo. Oh, increíble. Odio esos aros. De los de parque. De hecho, la cancha que tenemos aquí al lado es de metal y un tirador de absoluta raza blanca y precisión del 0% como yo, como necesita un poquito de ayuda del aro, ¿no? Por eso, pues, rebotar un poquito y tal, claro, eso salía disparado. O sea, tú en un aro de la NBA serías Stephen Curry. Bueno, lo más parecido, sí. O Manu Ginobili, mejor. Sería una mezcla probablemente entre, yo qué sé, Stephen Curry y Shaquille O'Neal tirando tiros libres. Estoy ahí, me muevo en esa escala de grises. Es un poco... Stephen Curry y Shaquille O'Neal. En todo el mar de colores que hay entre ambos. ¿Qué te voy a contar? Bueno, amigos, vamos a pasar a la siguiente victoria improbable. Subimos un poquito el nivel de improbabilidad y ahora nos vamos a Liverpool. Concretamente, a un partido mitiquísimo contra el Wimbledon, contra la Crazy Gang, el 14 de mayo de 1988. Como muchos ya sabréis, estamos hablando de aquella final de la FA Cup. Bueno, para empezar, es la única FA Cup del Wimbledon, con lo cual llegaban a este partido con cero títulos y con cero victorias en esta competición. Lo ganan con un gol de Lory Sánchez en la primera parte, el partido acaba 0-1 para el Wimbledon. Pero es que lo más curioso, que es lo que hace especial, creo yo, a la Crazy Gang y a estos años del Wimbledon, es que era su segunda temporada en First Division y apenas llevaban en la Football League 11 años. Esto fue increíble. El Liverpool venía de, se acababa de programar recientemente, campeón de la primera división. Es que era el Liverpool de los 80. Era el Liverpool de los 80. Estamos hablando de un equipo que, hasta anteayer, no era muy relevante en el fútbol inglés contra la gran potencia a nivel, ya no solo nacional, sino también europeo. Y sobre todo que, además, llegaba prácticamente como el clarísimo favorito. O sea, el Wimbledon era, claro, underdog en este partido. Fue una victoria muy improbable por los precedentes, por supuesto, pero también por lo que sucedió en el partido. Porque en el segundo tiempo, el Liverpool tuvo un penalti para empatar y, además, tenía la estadística a favor porque nunca se había parado un penalti en una final de la FA Cup. Hasta que aparecieron los cabros de la Crazy Gang, John Aldridge ejecutó el disparo y Dave Vizant paró, convirtiéndose de esta manera en el primer portero que conseguía detener una pena máxima en una final de la FA Cup. Dos cosas curiosas de este partido, Nacho. Tenemos un mensaje de Fasano antes del partido que ya un poco decía lo que iba a pasar. Venimos a Wembley como los máximos underdogs de la FA Cup en la historia. Esto quizá, ¿no? Ya lo veremos después. Pero somos la elección de la gente y el Liverpool no va a buscar o no tiene ganas de que esto pase, de que esto llegue. No tienen ganas de jugar contra nosotros. Se supone que va a ser el gran espectáculo de final de su grandísima temporada, pero el último equipo con el que querían formar parte de esta fiesta éramos nosotros. Toma, ¿eh? El equipo del pueblo, dice John Fashano. El equipo del pueblo. Sí, señor, madre de mi vida. Pues así acabo siendo siempre que hablemos de un pueblo absolutamente desconocedor de toda civilización y, bueno, desposeído ya de cualquier conocimiento. Si ese es el pueblo, efectivamente es el equipo del pueblo. Sí, ¿por qué? Y si ese es el pueblo, Vinny Jones posiblemente sea el alcalde y el rey al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver una entrada que le hizo a McMahon. Hombre, Vinny. Esto es a los 10 minutos de partido, pero lo más gracioso, Nacho, es la explicación que dio en Talksport prácticamente tres décadas después. Pues, madre mía. Dice Vinny Jones hablando de esta entrada. Había visto un vídeo de McMahon recibiendo el balón y dejando acercarse al rival para abrirse y para pasarla al otro lado. Los muchachos sabían que yo lo iba a aplastar porque les había dicho que si podía hacerlo lo suficientemente pronto, el árbitro no me iba a expulsar frente a unas 100.000 personas. Y tanto que lo hizo, a los 10 minutos. Cuando le llegó la pelota, empecé a correr, estaba a unos 30 metros de distancia y pensé, pásala, pásala. Él lo hizo y yo fue entonces cuando pensé, feliz Navidad, boom. Y efectivamente, boom. El boom es un palabra espectacular. ¿Veis que el balón? El balón ya está en otro lado. Sí, sí, sí. El árbitro por su lado pues dice, joder, 10 minutos no puedo echar a este tío. Pero es que no fue ni amarilla. Esto fue falta solo. Lo que sí hizo un estudio de mercado, un estudio del contexto. Vinny Jones lo tenía muy bien estudiado y le soltó una hostia que a todas luces hoy sería roja. Vámonos al 2014. Vamos a avanzar unas cuantas décadas y ahí nos vamos a Stamford Bridge. Y es que el 19 de abril de 2014 el Chelsea recibió al Sunderland y con él una de las victorias más improbables como visitantes de la historia de la Premier. Es increíble, ¿vale? Para entender cómo de improbable era esto, un pequeño dato. José Mourinho llega en su primera etapa en la Premier al Chelsea en 2004 y está hasta 2007. En 2013 vuelve a la Premier, también al Chelsea, y esto es abril de 2014. En ese periodo de tiempo, entre su primera etapa y lo que llevaba de segunda etapa, Mourinho no había perdido como local en la Premier League con el Chelsea. Lo habéis oído bien, ¿eh? No había perdido como local en la Premier League con el Chelsea. Y entonces llegó el Sunderland, que era el colista de la Premier League en ese momento, y consiguió que después de 77 partidos, la racha como invicto de local de Mourinho en la Premier League se acabara. Vamos a ver los datos de aquel partido. La fuente es la BBC, y ahí veis que tuvo un 62% de posesión el Chelsea, 31 tiros totales con 15 de ellos a puerta. 15 a puerta es una locura, ¿eh? Solo 7 del Sunderland y 3 a puerta, 10 corners contra 4. Eso sí, el Sunderland ganó en las faltas. Un aplauso, hombre. Esas 14 faltitas. Claro que sí. César Apilicueta con cara de qué está sucediendo en este nuestro estadio. Yo debo decir que estoy decepcionado con el Sunderland porque la cifra de posesión sea tan alta. Sí, es verdad que un poquito menos. Un 38% es demasiado. Posesión útil, caballeros. Un 38% es demasiado. Póngase un poquito en las faltas. Lo increíble de esto es que los dos goles del Sunderland los marcaron Connor Wickham y Fabio Borini de penalti en el 82. El penalti para el Sunderland provocó el de Borini de 82. El de Borini. ¿Hay alguien capaz de pensar que marcaban los dos en el 82? Había que darse prisa entonces. Sería increíble. Veremos un caso en el que prácticamente sucede. Por eso son improbables. Este penalti provocó un altercado en la banda que acabó con Rui Faria, el segundo de Mourinho, expulsado. Lo vais a ver en pantalla. A mí esta imagen de Mourinho me recuerda a Yoda. Impresionante. A Yoda con Luke Skywalker hablándole lentamente al oído de expulsar debes ser tú. Rui Faria tenía su pronto el hombre. Sí. Hostia. Pero en realidad todos los asistentes de Mourinho. Porque recordarás cuando con el Tottenham pasó aquella mítica de la amarilla echándose corriendo. Creo que era yo. Pero bueno, Rui Faria tenía su pronto el hombre. Vamos a ver también el once del Sunderland de aquel día. Por recordar buenos tiempos. Para, bueno, pues recordar las… al final la historia de la Premier League. Ahí lo veis. Con Vito Manon en portería. Esa línea de cuatro. Con Joder Gini, que es el autor del peor gol en propia puerta de la historia de la Premier. O'Shea, cuando después del Manchester United, pues el tío, bueno, pues vivía la vida. Y tú irás un momento el de al lado. Efectivamente, Wes Brown, amigos. Increíble. Lo mejorcito del Manchester United. Y ojo, y ojo. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Por la izquierda. Lee Catermall, dueño del centro del campo. Solo. Lo de Catermall nunca ha ido tan bien en un nombre como Catermall. Johnson por la derecha. Sí, efectivamente, Adam Johnson. Larson, el mítico Larson. Jack Colbach, antes de marcharse al Newcastle y que con ello pues lo quisieran matar en Sunderland. Borini y Wickham arriba. Vaya once para cargarte por primera vez al Chelsea de Bourinho en su segunda etapa en Stanford Bridge. Increíble. Y un pequeño aviso para los espectadores. No es la última vez que aparecerá Stanford Bridge en este vídeo. Increíble. Increíble. Ya lo veréis. El Sunderland, en cambio, creo que sí, ¿no? El Sunderland es la última vez. Sí. Bueno, oye, suficiente. Hombre, quiero decir, hay muchos equipos. El Manchester City no está en este vídeo como un victoria improbable. Nadie. Por lo que sea. El Sunderland sí. Por lo que sea. Vamos a subir un poquito más el nivel en cuanto a victorias improbables. Entonces, nos vamos a una de FA Cup. Ya sabéis, los míticos Cupsets, concretamente en el Mansfield West Ham que se jugó el 26 de febrero de 1969. Nos vamos a casi blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Mira esa. Yo me tanto blanco y negro. Blanco y negro y patatales. Hombre, el campo, ¿cómo te diría? Un riego de más no le venía. No, no, pero es que curiosamente el campo estaba así porque se habían visto obligados a posponer el partido hasta en dos ocasiones por las nevadas. Ya. No era muy asequible para jugar. Aún con todo, el Mansfield ganó 3-0 al West Ham. Un West Ham que tuvo sobre el campo a jugadores como Bobby Moore, Geoff Hurst, Martin Peters, Billy Bones, Trevor Booking o Harry Gretknapp. Hablamos de campeones del mundo. Correcto. O sea, tres años después venían de ganar el Mundial hace tres años. Harry Gretknapp, ¿eh? Además, sí, Harry Gretknapp. Harry Gretknapp ha estado a punto de salir en este vídeo en su primera etapa como entrenador, pero no ha entrado porque si no era un vídeo de cinco horas, siete y media. Lo curioso de todo es no solo la foto que habéis visto del campo, sino los antecedentes. El West Ham en ese momento era séptimo en Primera División y venía de empatar 1-1 con el Liverpool. El Mansfield estaba luchando en tercera y el descenso era una posibilidad y además eran uno de los cuatro equipos que estaban empatados a 24 puntos junto a Leighton Oryen, Cruz Alexandra y el Harrell Pool. Fijaos que aquí llegaban al partido con una victoria en ocho encuentros, así que la racha no era la mejor. El Mansfield casi tenía muchos motivos para centrarse más en otros partidos que no fuese el de FA Cup contra el West Ham donde tenía muy poco que hacer y como ya habíais visto el campo estaba en unas condiciones lamentables después de haber sido pospuesto dos veces por las nevadas. Bueno, vamos a ver algunas de esas imágenes del partido como por ejemplo aquí los tres goleadores del Mansfield brindando con champaña, auténtica champaña, al acabar el partido. Dudley Roberts, Nick Sharkley y Ray Keely. Ahí los tenéis a los auténticos cabros. Espero que esté sucio la foto porque si no, nuestro compadre de la izquierda tiene un bofetón en la cara. Sí, y el compadre de la derecha le han cortado la foto en el momento oportuno, porque si llega a enseñarse un poco más hacia abajo se ve carne ya. Ahí tendríamos champaña y Frankfurt. Vamos a ver otra imagen con algunos titulares de las crónicas del día después del partido. Uf, durísimas, ahí lo vemos, los hammers están fuera, no quedan excusas. Ahí tenemos también uno que hizo algo así como un milagro en el barro, se van los hammers de la FA Cup. Y ojo arriba porque el subtítulo pone, gran shock en la copa, podrían haber marcado seis. ¿Cómo debió ser aquel partido? Increíble. Después dice la victoria de 251. Sí, por las apuestas deportivas. Y después un titular del entrenador del West Ham, un gran equipo. Hombre, un gran equipo. Poco escueto. Excusándose en la calidad del Mansfield. El Mansfield que estaba peleando por bajar a cuarta división. Vamos, por favor, a respetarnos un poco. Seguimos subiendo en el nivel de improbabilidad en este vídeo y ahora viajamos al Leicester para allí encontrarnos al glorioso, al único, al incomparable, a los Wicom Wanderers. Sí, amigos, el 9 de marzo de 2001 en FA Cup el Wicom se cargó al Leicester. Esto es increíble, ¿vale? Porque además hay una intrahistoria curiosa. Ya veis que antes estábamos hablando del Mansfield y el West Ham con uno en primera y otro en tercera. Aquí vamos más o menos a lo mismo. En 2001 el Wicom estaba en tercera y jugaba ante el Leicester, que llegaba al partido como el sexto certificado en la Premier League. Eran estos los cuartos de final, o sea, que se jugaban a clasificar a las semifinales de la FA Cup. El Wicom empezó adelantándose al inicio de la segunda parte. Bien, bien. Y en el minuto 68 el Leicester consigue empatar el partido. Se acabó el sueño. 1-1, ya empieza la remontada, eliminado el Wicom, tal. No. Porque en ese momento, pocos minutos después, entra al campo Roy Esandó, que a partir de ahora se va a convertir, yo estoy seguro, en una leyenda de la comunidad. Esandinho. Por lo que consiguió. Esandó en el minuto 90, marca el 1-2 definitivo, con un gran gol de cabeza. A ver si podemos ver la imagen. Un salto tremendo. Eh, igualamelo, eh. Esto es digno del de Cristiano en la Juve. Toma ya. El salto es brutal. Qué mítica, además, la camiseta esa del Leicester, con la publicidad de cierta marca, de patatas y snacks, que no nos patrocina. No. Y qué bonita la camiseta del Wicom, eh. Sí, sí, sí. A día de hoy todavía mantienen ese conjunto algunas temporadas. Arlequinado. Arlequinado en blanco y rojo. Bueno. El gol de Esandó manda al Wicom a las semifinales. Pero lo más increíble de todo es que no debería haber pasado. Porque Esandó no debería haber formado parte del equipo del Wicom. Y no lo formaba un mes antes de que se disputara este encuentro. Esto es lo que lo hace verdaderamente improbable. Esto es absolutamente improbable. Antes del partido del Wicom tenían varios problemas de lesiones. Tenía varios delanteros lesionados. Un mensajito para la gente que cuenta estas historias. Aclaraos, ¿vale? Porque he leído en un sitio que había cinco delanteros lesionados. Lo cual no me entra en mi cabeza porque no hay equipo en el mundo que tenga cinco. Esandó ha dicho que tres y cuatro. Así que yo me quedo con varios, que es un término que nos sirve para todos. Tenían delanteros lesionados, ¿vale? No sabemos el número. Y Lauri Sánchez, que no es la primera vez que aparece, ha formado parte, ha sido protagonista de dos victorias improbables. Uno como goleador en la final delante de Liverpool y esta vez como entrenador, ante la plaga de lesiones que tenían en la delantera, pone un anuncio en CFAX. CFAX. Era en ese momento el teletexto inglés, ¿vale? Aquí lo tenéis. Esta es una imagen que subió la FA Cup. No sé hasta qué punto es un montaje o no, pero nos sirve para entender un poco cómo fue el tema del Wicom. El Wicom busca un delantero. Fíjate las noticias que había por aquella época. Una lesión de Catermall que destroza ahí al Sunderland. Tenemos por ahí también que sale culpable. A ver, aquí, esto no puede ser porque... Unos cargos de la FA Cup. Esto es un montaje, claro, porque está mezclando al Wicom en 2001. ¿O no? No. Ah, no, sí, sí, sí. Beckham debería ir al Mundial de 2002. El Nuts County... Wenger relaja la preocupación respecto a la lesión de Theo Walcott. Casi nada. Y la Liga espera que el reglamento de Briatore en la F1 y algo más. Bueno, pues el Lory Sánchez puso un anuncio en CFAX, era un teletexto inglés que organizaba la BBC, como lo veis ahí arriba, diciendo que buscaran un delantero que pudiera jugar en Copa, porque ya sabéis que si juegas un partido en Copa estás cuptight, es decir, no puedes jugar. Le pasó a Dubravka esta pasada temporada con el Manchester United y el Newcastle en Copa de la Liga. Esando respondió gracias a que su agente vio este anuncio. Estaba en ese momento estando de prueba en el Racer and Diamonds de non-league. De prueba. Mítico. Evidentemente podía jugar en Copa porque no había jugado nunca un partido de la FA Cup. Y firmó un contrato de dos semanas. Increíble esto. Lo increíble de todo es que, claro, marca el gol. Finalmente, CFAX pone el resultado del partido con lo que ha pasado. Y incluso el tío llegó a posar a posteriori con la camiseta de ese momento y con la imagen de FA Cup quarter final, review, Lester 1, Wicom 2. Lo mejor de este auténtico genio... ¡Cómo mala camiseta! Es muy guapa. Por delante es incluso mejor. Lo mejor de todo es que se hace la fotito el tío, marca su primer gol en FA Cup, entra en la historia del torneo y después de eso se gana una renovación semana a semana hasta que a final de temporada queda libre y este fue el único gol que marcó con el Wicom. O sea, yo creo que Sando se me ha dado. ¿Cuántos goles hemos marcado tú y yo y Jordi que está detrás de cámaras con el Wicom? ¡Cero goles! ¿Cuántos ha marcado el Sando? ¡Uno! ¡A la mierda, hombre! ¡Un aplauso! Con el Wicom y en FA Cup. Para pasar a las semifinales. Para ganar al Lester. Quiero decir, quiero decir. Muy bien, Sando. ¿Preferirías ser? No, no. No sé cuál es la pregunta, pero yo quiero ser el Sando. ¿Prefirirías ser el Sando con este momento incónico para la historia o ser… O Kevin De Bruyne. No, no porque en ese caso… Prefiera el Sando. O ser, o ser, yo qué sé, Dominic Solanque. Hombre, Dominic Solanque es un futbolista cara, me gusta bastante, pero es Sando. Digo a nivel carrera para ti. Es Sando, es Sando. Pero y Kevin De Bruyne también, ¿eh? Y Kevin De Bruyne también. Kevin De Bruyne no tiene esa camiseta tan chula del Wicom. Mira, te voy a dar un dato. Es Sando probablemente sí. Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Si se la puede comprar, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne le puede comprar la casa a Sando, posiblemente. Kevin De Bruyne y Sando tienen los mismos premios a Juegos del Més en la Premier League. En total de 0. Bueno, pero los mismos. Tú y yo tenemos los mismos premios a Juegos del Més en la Premier League que Kevin De Bruyne. ¿Y qué es Sando? Cuidado, todavía se puede llegar a… Miramos a los ojos a Kevin De Bruyne y a Sando. Kevin, esto está siendo una conversación entre iguales ahora mismo. Somos primos interpals. Subimos en la improbabilidad. Nos vamos a la preciosa Walsall y en concreto al 14 de enero, fijaos, nos vamos lejos en el tiempo, de 1933. No hemos querido abusar mucho con el fútbol de blanco y negro, ese fútbol ya muy antiguo, porque bueno, pues ahí los resultados a veces eran mucho más dispares. Pero en este caso, en la FI Cup del 33, sí, ya, que es el numerín, tal. ¡Cállate ya, me cago en la leche! Mira, una cosa te voy a decir, una cosa te voy a decir. El soufflé del Walsall, el 14 de enero de 1933, estaba muy alto. Era incluso más grande… Hombre, ya, el soufflé. Estamos grabando este vídeo antes de Singapur y se va a acabar ya la tontería de la 33 porque la va a ganar el… Da igual. El caso, muchachos, que el Walsall ganó al Arsenal y fue un capset del auténtico demonio. Sí, es posiblemente considerado como el mayor capset de la historia de la FI Cup. El Arsenal… Con permiso del Hereford, ¿verdad? Con permiso del Hereford. Que es un resultado que vamos a ir haciendo esfuerzos en olvidar entre todos. El Arsenal era el equipo a batir, ganaron la FI Cup en 1930, tres años antes, y a ese éxito le siguieron con 4 de 5 títulos de primera división en los años siguientes con Herbert Chapman. Ah, o sea, un equipo facilito. Grandes entrenadores de la historia del fútbol inglés. El Arsenal gana la primera división en el 30-31, la 32-33, la misma temporada en la que se juega este Walsall-Arsenal, con lo cual era el mejor equipo de Inglaterra en ese momento, la 33-34 y la 34-35. Es decir, después de perder ante el Walsall, encadenan tres primeras divisiones seguidas. Se cabrearon los chavales. Llevaban un cabreo. Un detalle para entender un poco las diferencias que había en 1933 entre un equipo como el Arsenal y el Walsall, es que el Walsall estaba en tercera división y tenía jugadores amateurs formando su plantilla. Y es más, cuando se anuncia que se va a celebrar este partido, un fabricante de cuero de Walsall dice a la prensa que las facturas por las botas del Arsenal, por las botas del Arsenal, de 87 libras, era 18 libras superior a lo que le había costado a Bill Slade, el entrenador de Walsall, formar la plantilla entera de su rival. Solo las botas del Arsenal. Tremendo, lo que valía entonces una libra, ¿eh? Una libra y lo que valía entonces 22 botas, porque 87 libras, 22 botas, me parece poco. El Walsall aguantó al descanso 0-0, ahí vemos una imagen del partido, guay, fíjate, había unos cuantos ya que habían perdido pelo y todo, ese portero ya estaba... Hombre, en ese momento Turquía existía, pero los viajes a Turquía no. Ya estaba perdiendo la batalla, además me parece bonito como el jugador del Arsenal y del Walsall están en el suelo, en lo que, si no enfocamos al resto de la imagen, podría ser perfectamente un partido de rugby. Porque está agarrando el pantalón. Con esa camiseta del Walsall, además de rayas horizontales, da el pego completamente. Es chula, sin ver los colores, qué chulas las camisetas. Muy chulas, muy chulas. Lo que pasa es que en esa época, imaginaos, jugar con esas camisetas que iban a ser más... En enero. Pero es más camisa que otra cosa. Bueno, y los pantalones, no te digo nada, que eran como sacos. El caso, muchachos, es que el 1-0 lo marca Gilbert Alsop y el 2-0 fue obra de Bill Shepard de penalti. El jugador que cometió ese penalti fue Tommy Black, que estaba debutando ese día y nunca más volvió a jugar para el club, porque Chapman le dijo que mientras volvían a casa en tren, que no le querían volver a ver en Highbury nunca más. Fue vendido al Plymouth Argyle a la semana siguiente. Así que, bueno, pues lo sentimos mucho con nuestro hermano Tommy Black. Herbert Chapman no parece ser la persona más dialogante y diplomática. Bueno, Herbert Chapman ya sabéis que se le atribuye siempre la invención de los números en las camisetas y demás. Posiblemente para poder insultar, ¡oye tú, el 2! Se conoce que a Tommy Black dijo, yo soy el inventor de los números en camisetas y tú eres un 0 a la izquierda. Así que te vas a volver a pata primero. Está muy bien. Gracias, caballero, se lo agradezco. Lo primero, se va a volver usted a pata a Highbury y luego no volverá a jugar nunca en ese estadio. Según informes de la época, la ocupación, la asistencia al partido en la grada fue tal que provocó que el público estuviera en la propia banda o incluso dentro del campo. Algo que también veíamos mucho en imágenes de aquella época, que se petaba en los estadios hasta el punto de que te sales un poco del campo y te chocas contra la gente. Aquella mítica foto de la FA Cup, creo que es el Bolton, ¿sabes cuál te hablo? Que está hiperocupado. Hay una foto del Bolton que es una barbaridad. Vi hace poco una foto de St. James' Park, cuando era lógicamente muy antiguo, de gente subida a los focos del estadio. Cero seguridad, pero era una manera de ver el partido con buena perspectiva. ¿Qué futbolista, y ahora ya seguimos, crees que él lo habría hecho mejor de la Premier League actual en el fútbol de los años 30? ¿Quizás Joe Ellington? No, John Joe Shelby. Te voy a explicar por qué. Primero, porque es un tipo que lógicamente no le teme al juego duro. Es un futbolista que además, si algo tiene muy bueno es el desplazamiento en largo y en aquella época, cuanto menos tocase el balón en el suelo, mejor. Porque en esos partidos de puro barro el balón se frenaba y no había manera de moverlo. Y además es un futbolista que en labores defensivas suele ser un poco lamentable. Entonces, si a John Joe Shelby además le dices, oye, tú lánzame balonazos y quédate por aquí más o menos, no te muevas mucho, pues ya al menos ese retorno te lo ahorras. O sea, ¿tú crees que John Joe Shelby sería Tommy Black? Yo creo que John Joe Shelby habría ganado un par de balones de oro, lo que pasa es que se equivocó de década en la que nació. Vale, vale, vale. Solo es eso. Vale, vale. Y te diré que incluso con ese rapado y esa cara y tal, lo metes en una imagen de estas y te pega, ¿sabes? Y te encaja, y te encaja. Yo que sé, Erling Haaland no pega. En esa época un rubio con coleta y tal, no pega. Pero en cambio... Le haces un Photoshop, lo pones en blanco y negro, le metes algo de glumos y tal y te puede cuadrar. Para acabar con este World's World Arsenal, vamos a ver una foto del programa original de este partido. Increíble, ¿eh? Si hacéis zoom, y si lo estáis viendo en el móvil se puede hacer zoom, en el ordenador no estoy seguro, en YouTube... ¿Y en el móvil sí? En el móvil sí. Te permite hasta creo que un 250, una cosa por el estilo. Tengo que actualizar YouTube. Abajo de todo se puede leer lo siguiente, justo donde está el dibujo, porque ya veis que es un osito con un tronco contra un cañonero. El cañonero pregunta, ¿es este el camino hacia Wembley? Y el oso de peluche, que está bastante enfadado, como se puede ver en la imagen, responde, sí, para uno de nosotros. Con lo cual, el osito de peluche fue más que el cañón. Increíble, ¿eh? Encontrar estas cosas, ¿tú cuánto crees que puede valer este programa? Miles. Hombre, mucho. Mucho, yo no sé si habrá habido alguna puja así por este programa o similares. Porque además, este programa, claro, es un programa de el partido concreto del que hay que tener el programa. Pero esto en una subasta se va caro, esto vale mucho porque es un capset mítico. Y son prácticamente 100 años, bueno, 90 años de este año. Sí, hay que matar al que lo dobló por la mitad, que le ha hecho ahí un tajo terrible. Lo que pasa es que, claro, hay que matarlo. Ya se habrá matado él, pero por el paso del tiempo. Sí, el que lo haya doblado ya está muerto. Es que posiblemente lo llevó doblado a casa ese día. Claro. Pues, caballero, piense usted un poco en un siglo más tarde. Claro. ¿Cuánto va a valer este programa? Por favor. Vamos a darle un poquito de vueltas al coco. Muchachos, pasamos al siguiente, pero no le vamos a soltar el brazo al Arsenal. Me temo que... Claro, es el precio a pagar por ser el equipo que más veces ha ganado la FA Cup, que también, pues oye... Hombre, has protagonizado otras que no tanto. Avanzamos varias décadas, seis en concreto, y nos vamos a 1992. El 4 de enero, en FA Cup de ese año, el Wrexham yace a sus pinitos en el fútbol inglés, a pesar de ser galises, contra el Arsenal, mucho antes de que lo compraran los actores de Hollywood. Yo debo decir que ver estas cosas, ver este tipo de cap sets, me reconcilia un poco con el fútbol, porque... Este lo contamos en el vídeo del Wrexham. Te posiciona en diferentes... Al final, el Wrexham es un equipo del siglo XIX, uno de los más antiguos del Reino Unido, y, bueno, pues se ve que tiene historia. La realidad, ¿vale?, es que ya empezamos a llegar a la zona de los improbabilisísimos, ¿vale? Porque el Arsenal estaba en primera y el Wrexham en cuarta. Más aún, para más Indri, la temporada anterior se habían sacado 90 posiciones en la clasificación del fútbol inglés, porque el Arsenal había ganado la liga y el Wrexham fue el último equipo de la Fútbol League, pero se salvó del descenso por la ampliación de la Fútbol League, precisamente, del sistema. Impresionante, ¿eh? Impresionante hasta qué punto eran dos equipos en los dos polos completamente opuestos del fútbol inglés. El Arsenal se puso 1-0 en la primera parte, así que esto hacía aún más improbable la victoria del Wrexham. Ahí veis una imagen del partido con la mítica Bruce Banana equipación del Arsenal. Bonita también la equipación del Wrexham, todo se ha dicho. Buen puntero en el que está ejecutando Miki Thomas en su gol de falta, porque se está dejando varias uñas de ese pie izquierdo, haciendo buen uso de los atributos que tiene un zurdo de bien. Y bonita la camiseta del árbitro también, ¿eh? Anda. Con el logo de... Sí, bueno, nunca he valorado las camisetas del árbitro. Yo tampoco, pero me ha parecido bonita esta, quizás porque lleva cuello de polo. Es complicado el tema de los pantalones del árbitro, porque un centímetro más corto se puede considerar ya bóxer, ¿no? Ya cazucillo. Bueno, incluso slipper de estos que se llevan a la piscina. Bañador turbo. Un bañador turbo de estos. Hostia, no lleves bañadores turbo. Jordi, ¿tú tienes pinta de algún momento en tu vida haber llevado un bañador turbo? Absolutamente. ¿Lo has hecho? Sí, asiente, Jordi. Para cretinazo, tío. En natación. En natación. Nunca en la playa. Abramos el melón. La gente que va a la playa. Con bañadores turbo. No merece ir a la playa. Estoy absolutamente, o sea, que todo el mundo haga lo que quiera, pero... Estáis pidiendo guerra, hombre. No, yo sobre todo es por un tema que... Hombre, en algún momento se va a escapar eso. Parece que nadie os lo dice, así que os lo digo yo. Si os marca el paquete, si os marca el paquete todo. Hombre, es que igual lo saben. O sea, lo hacen, lo habrán aposta, ¿no? No estamos en Miami Beach, ¿vale? Estamos en la playa de Mojácar, ¿vale? O sea, no estás en Miami Beach. Es cierto que... Guárdese usted, caballero, ese morcillón. En Miami Beach quizá un espido funciona de manera diferente que en la Costa da Muerte. Yo solo le digo que me deje usted señalar con ese morcillón, porque es que está siendo hasta incómodo, caballero. Bueno, estábamos diciendo que el Arsenal se puso 1-0, pues el partido llegó al minuto 80 con victoria provisional de los Gunners. Pero fue entonces cuando el Wrexham, en un plazo de solo 3 minutos, remontó el partido con un gol en 82 y otro en 84. Casi se hace lo que decíamos antes, de 2 goles en 82, justo en ese mismo minuto. En el último minuto, Jimmy Carter marca el 2-2. Bueno, pues ya está, se acabó la historia del Wrexham. Se lo anularon justo antes del pitido final, lo que provocó una invasión de campus. Eran, bueno, pues tiempos en los que te podías llevar una colleja. Ah, porque ahora no. Hombre, ahora es un poco más improbable. Puede pasar también, puede pasar también, pero... Es cierto que en el 92 el tema funcionaba de forma distinta. Hombre, ahí las inversiones de campus eran un poco más grotescas. Vamos a ver una imagen de futbolistas del Wrexham celebrando en el vestuario su victoria. Veis ahí una tacita que os puedo asegurar que lo último que lleva es té con leche. No, no, no. Y para empezar, si llevara algo, llevaría té con otra cosa. Los auténticos cabros, ¿eh? Una cosa, hemos hablado del gol de Miki Thomas de Falta. Bueno, quiero ver una imagen de Miki Thomas y os contamos una anécdota suya porque lo que precedió... ¿Precedió? ¿Sucedió? Las dos cosas. Bueno, a este partido es curioso. Miki Thomas es el de la derecha. Ya se le ve... O sea, precedió lo que sucedió antes. No, ¿y cómo se dice lo que pasó a posteriori? Lo que sucedió... Lo que siguió al partido. Pero es que tiene que haber una palabra como precedió. ¿No? No hay una palabra como precedió para... Lo que sigue al partido. Lo que siguió, no. No. No, yo puedo no ser. Bueno, pues la lengua española es muy rica en muchas cosas. Por mí, si queréis, seguimos teniendo esta conversación mientras vemos esta pelambrera en el pecho de Miki Thomas. Miki Thomas está a la derecha. Ya se le ve visiblemente sonrojado. Bien. Esto ya nos indica un poco en qué estado se encontraba. Esa nariz ya está un poco roja. Sí, sí, sí. Está más roja que la camiseta de su compañero. Miki, perro. Y el tema es que Miki Thomas, que marca el 1-1 de falta, alabó al club por su preparación después del partido, pero también atribuyó su buena forma al consumo de alcohol. Vaya. ¿Vale? Dijo lo siguiente, abro comillas. Siempre tomo dos pintas de Guinness los viernes, a veces más. Ya. Me da energía, me siento más fuerte y creo en ello. Ya. Su entrenador, ¿vale? Admitió que Miki Thomas entrena cuando quiere y que aceptará todo lo que esté tomando para que siga adelante a este nivel y a este rendimiento. Ya. El tema se tuerce un poco cuando, pocos días después, es acusado Miki Thomas por la policía del norte de Gales por su participación en una estafa de moneda falsificada en la que pasó billetes falsos de 10 y 20 libras a jugadores de la Academia de Oresham. Estamos en 1992. 1992. Un año después es arrestado y tras un juicio es sentenciado a 18 meses de cárcel. Hostias, macho. Hombre, Miki. Quiero decir... ¿Cómo decirte? Falsificar monedas. Que a lo mejor tu mayor problema no era beber guines antes de los partidos. No, no. Falsificar monedas para darles billetes de 10 y 20 libras a jugadores de la Academia de Oresham no me parece un motivo suficiente como para meterse en un lío de estafa. Cuidado si Miki Thomas se acerca a cualquiera de vuestras tiendas si es que lleváis una tienda y os dice, no, no, en efectivo. Sospechad, sospechad. No, no cojáis esos billetes. No. Porque algo me dice que son de monopoli. Bueno, nuestro hermano Miki Thomas que ya veis pues que el tío le... la nutrición deportiva todavía no había coincido con él en el tiempo y pues tampoco había coincido con él la ley en el tiempo. Por cierto, una observación, el Ruxham aguanta con su escudo. Es cierto. Cuenta con el escudo de aquella época que es algo extraño viendo los tiempos que corren. Poco le faltará, ¿eh? Si no, con dueños norteamericanos y demás. Bueno, pero yo creo, si no me equivoco, que habían dicho que si no querían los fans que no se cambiaba el escudo, que harían una consulta. Pero luego está pues hombre, Last of Me la que dice, hacemos una consulta entre esto y esto a ver cuál de las dos mierdas... Pero no entre si queréis quedaros luego, ¿no? Pero bueno, no también está bien, oye, dejar elegir a la gente aunque luego el escudo sea una... Pues, bueno, pues... Basura. Bueno, sí, es que es... Dilo, dilo, basura. No, el bueno es que es como el anterior que ganaron la... No, no, es el Chelsea, es el Chelsea, no se parece en nada al anterior. No, el anterior que ganaron la Copa Europa, ya, pero es que no mola. Vamos con un partido aún más improbable, aunque parezca difícil, y nos vamos de nuevo a Stamford Bridge. Volvemos a transportarnos al estadio de los Blues porque allí en 2015, en enero, en FA Cup, sucedió una historia de la que ya os hemos hablado, pero en este vídeo tenemos que volver a comentarosla y es que allí el Bradford City, el glorioso Bradford City, se coronó como uno de los grandes equipos sorprendentes de la historia del torneo. Uno de los grandes matagigantes de la historia de la FA Cup. En el momento en el que se enfrentan el Bradford City y el Chelsea en Stamford Bridge, el Chelsea estaba en lo más alto de la clasificación en la Premier League y el Bradford City estaba sexto en League One. Esto significa que le separaban 49 puestos en la clasificación. No llega a los 90 puestos que había entre Bresham y Arsenal, pero son muchos puestos. Además, este partido, este resultado, está por encima, por ejemplo, de ese Bresham y Arsenal porque lo que sucede durante el encuentro es más improbable todavía de lo que se podía prever antes de que se jugara el partido. La cuestión es que antes del partido Mourinho da una rueda de prensa y dice que si pierden contra el Bradford sería una gran vergüenza debido a que los Blues eran uno de los equipos más fuertes de Inglaterra. Bueno, no le faltaba razón, por otro lado. Esto es un dato. El tema es que cuando haces estas declaraciones y después pasa lo que pasa, pues te llevas un... La hemeroteca, maldita hemeroteca, ¿no? Es una gran vergüenza para el Chelsea teniendo además en cuenta a Andrés que empezaron ganando 2-0 el partido. En el minuto 40 tenían dos goles de ventaja. Al minuto 40 esos llegan con 2-0 a favor y antes del descanso, es cierto que el Bradford acorta las decisiones y se pone 2-1, pero llegan al descanso 2-1 posiblemente con muchas más ocasiones, parecía que estaba hecho para el Chelsea y que no se le iba a escapar. Un resultado que siguió 2-1 igual hasta el minuto 75. En menos de 10 minutos el Bradford marca el 2-2 y el 2-3 y en el tiempo añadido marcan en el 2-4 definitivo con el que el Bradford City se convierte en uno de los grandes matagigantes de la historia de la FA Cup. Esta foto es después del 2-4. Ya ves, este momento es mitiquísimo. No se lo podía creer el Bradford City después de una remontada impresionante, otra vez en Stamford Bridge que con Mourinho se supone que era un estadio muy difícil de asaltar. Vamos a ver también otra imagen de los aficionados, fueron más de 6.000 los que acudieron a la zona rica de Londres, las cosas como son, animando a su equipo después de esa victoria espectacular. Increíble esto. Cómo molan estas imágenes. Madre mía, se caían. Los fondos llenos, ya no quedaba ni un alma en, bueno salvo la persona que grabó el vídeo, no quedaba ni un alma en Stamford Bridge salvo los aficionados que seguían, claro, sin creerse lo que habían conseguido. 6.000 personas que fueron allí en el minuto 40 y dijeron, mira, pues nos hemos hecho el viaje, pero aquí no se saca nada. Pues 2-4 y un recuerdo para toda la vida del Bradford City. También hay una imagen de Mourinho estrechándole, chocándole la mano a Parkinson, en este caso al entrenador del Bradford City, que curiosamente se lo rechazó, no por nada, sino porque quería que terminase el partido. Mourinho todavía, bueno, estaba ya dando por terminar el partido, pero Parkinson quiso esperar al final del encuentro. Después del partido fue cuando José Mourinho fue al vestuario del Bradford City, le dio la mano a Parkinson, ahí sí, a su staff y a todos los jugadores para felicitarles por su actuación. El portero del Bradford City, Ben Williams, describió a Mourinho como un tipo elegante y humilde cuando entró al vestuario. Así que también buen detalle por su parte. Y un detalle ya final de esa misma temporada, el Bradford ganó el premio a la matanza de gigantes, Giant Killing, no hay otra forma de traducirlo, de la FA Cup por el mayor capset de la temporada. Y creo que en diciembre de 2019 un periódico local de Bradford lo nombró como la mayor victoria de la década de los 2010. Un mensajito, la década de 2010 incluyó todavía el año 2020. Esta gente debería haber votado en diciembre de 2020, pero bueno. Este debate a mí me cansa mucho. Bueno, ya sabéis, la década de 2010 empieza en 2010 y también en 2019 y ya está, en 2020 empezamos la siguiente. Pero ese es el decenio, ese es el decenio. Estamos teniendo este debate en 2023. Ah, este debate ya lo he tenido con Illy. Los años 20, los años 20. ¿Del 20? Los años 20 van del 20 al 29 y ya está, yo me he ido por eso. Entonces, llámalo como quieras, los años 20. Pero entonces los años, ¿y cómo llamas a la primera década del primer siglo? Los años. El primer, porque no hay siglo cero, es siglo uno. No, bueno, pues la década, la primera década, la primera década. Y entonces va del año cero al año nueve y luego empieza la década de los diez. Y ya está. Y luego todo por la década de los ceros, si quieres. No tiene más. Vale. O sea, no es como los siglos. Los siglos, pues vale, siglo uno, siglo dos, siglo tres, que no habría ningún problema. Pero no hay año cero, empieza en el uno, por eso es del uno al diez la década. No, la década de los ceros, sí, de la primera década. Pero si no hay año cero. O sea, ¿por qué sí aceptas lo de los siglos, pero no aceptas lo de las décadas? No, porque el primer año, el primer año es del primer año tratándose de, pues aquí aceptas que es como un año que todavía no se ha cumplido el uno. Entonces, la década de los, no vas a decir la década, ¿qué dirías tú? ¿La década de los qué? ¿De los 20? ¿De los 10, vale, y luego el primero? El 11. O sea, la década del año uno al año nueve. Pues del año uno al año diez. El año 2000 es siglo XX. Entonces, ¿por qué el año 20 no es la década de los 20? Oye, el año 2000 no es el siglo... Sí. El siglo XXI empieza en 2001. No lo sé, ¿eh? Sí, 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 que sí, que sí. Pero esto está considerado, esto está aceptado así. Claro. Bueno, te lo, hacemos chequeo en directo. Pero, bueno, esto es un error, ¿eh? Siglo, claro, pero porque no hay año cero. Siglo XXI, el 1 de enero de 2001. Y terminará el 31 de diciembre de 2007. Ya. Claro, los siglos acaban en el año cero. Entonces, por eso las décadas acaban en el año cero. No, no, si estando de acuerdo contigo, me lo paso por el culo. El año 2000... Vale, vale. Es que no puede ser, es que no puede ser. Es el nuevo milenio, ya está. Y luego milenio, el nuevo siglo, ya está. Vale, vale, vale. Hombre, es que no puede ser, no puede ser que la década de los 20... No, es la década de los 20, pero justo el 20 no entra en la década de los 20. Caballero, vaya a susto a tomar por culo, vaya a susto a tomar por culo. No, porque es que el año cero, me da igual, me está usted destrozando los años 20. No puede ser, no puede ser. Es un tema de nomenclatura y de entendernos entre todos. Yo, si te parece, el resto del vídeo lo haces solo, porque es que ya hay cosas que no aguanto. Bueno, para avanzar un poco con el... No, no, ya no quiero avanzar, tío. Vale, pues avanzo yo. Pues eso. Para avanzar un poco con el... No, es que ya está bien. Ahora estoy dándole un poquito de pie a Jordi a que haga estos intercambios de planos que tanto le gustan. No, Andrés, es que ya estoy hasta los huevos de estas tonterías. Ya está bien, año cero, año cero. Múltiplícate por cero, tío. Te gusta a ti mucho el número cero, ¿no? Cero a la izquierda, múltiplícate por cero. Cero, eh. No se trabaja mucho en el fútbol. Esto sí que es triplazo. Creo que el cero no cuenta como número. Vete a la mierda, hombre, vete a la mierda ya. Vete a la mierda, tampoco cuenta como número. Creo, eh. Esto es triple, eh. Voy a buscarlo ahora. No puedo más. Voy a buscarlo. No puedo más. Cero. Si busco cero, me aparece el número cero. Nadie lleva el cero en el fútbol. En el baloncesto, Gilbert Arenas. Y no se me ocurre a nadie más ahora mismo que llevas el cero. ¿Quién me ha llevado el cero en el baloncesto? Bueno, creo que Westbrook lleva el cero, cero. Westbrook ha llegado el cero. Eh, John Wall. John Wall, es verdad. Westbrook lleva el cero, que es también la unidad de... A ver qué dices. ¿Cómo decirlo? Del cero al diez, es también la nota de lo que me gusta a Westbrook como jugador, que es un auténtico cero. O sea, el número cero... Es un número... Pero es un número nulo. O sea, no es ni positivo ni negativo. Pero es un número. Es neutral o neutro. Joder, macho. No lo hacen fácil, eh. A ver... Entre el año cero... Pero sabes que el uno... Sabes que, por ejemplo, el primer número impar no es el uno. Es el dos. ¿Cómo va a ser impar el dos? Claro. O sea, impar, primo. Quería decir. ¡Joder! Ya me... No, no. Es que ya me estaba... Ya me estaba indignando. Ya me estaba indignando. Acabo de tener un ictus. Has hecho la pausa justa para hacer un corte. Tú sabes que el primer número impar es el dos. Y ya... Bueno, ya, ya, ya basta. Ya basta. Ya basta, hombre. El primer número el primo es el dos. ¿Por qué? Tú sí que eres un primo. Esto lo hicimos en el vídeo para mí. Tú sí que eres un primo. En el vídeo para mí, en los del test de primaria, todos dijimos el uno, creo recordar, y lo que pasa es que un número primo es que es indivisible entre sí mismo y en el uno. Y el tema es que el uno solo se puede dividir entre sí mismo. ¿Sabes? Bueno, quien consiga resolver esta ecuación... No, quien consiga resolver esta ecuación resolverá los misterios del... Bueno, para avanzar un poco con el vídeo después de este impasse numérico anual... ¡Ah, mierda, hombre! ¡Vaya, mierda! De década... Nos quedan los dos últimos partidos improbables. Que son los más improbables. Los más improbables. Para empezar con el menos improbable de los más improbables, tenemos que irnos al año 1989, también a la FA Cup, con uno de los grandes resultados, uno de los grandes capsets de la historia de la FA Cup, como fue el Saturn 2, Coventry 1. Este partido, Nacho, fue una locura. Es que hay que ponerlo en contexto. Hay que ponerlo en contexto. El Saturn estaba en quinta división y el Coventry en primera y además venía de ganar la FA Cup en 1987, es decir, año y medio antes. Había un mundo de distancia entre ellos. ¡Un milenio! Estamos hablando de, bueno, pues eso, un equipo fuera de las cuatro primeras divisiones contra uno bien establecido en primera división, por mucho que ahora las cosas se hayan cambiado. Fijaos qué fotón aquel día de esa pelea entre futbolistas del Coventry y futbolistas del Saturn. Por cierto, que esa equipación del Coventry es la que ahora está rescatando. Porque eso es Hummel, ¿no? Sí, es lo que está rescatando Hummel ahora con los equipos que viste, como por ejemplo Southampton o Werder Bremen, con los dos está rescatando este temple. Y creo que una de las alternativas del Betis también era así, me suena. Y el Everton. Al Everton también le han metido... Sí, en la segunda o la tercera. No está mal, la tercera creo que es. Pero que es bastante más bonita. Y además que le han metido la torre de la Rupert Tower. Lo que pasa es que le han puesto un poco grisáceo y bueno, pues parece un pijama. Aunque realmente, bueno, es que este template parece un pijama. Las cosas como son a tope. ¿No te gusta este template? No, sí, sí, pero parece un pijama. Es que, por ejemplo, Kywalkers Peters lo lleva en manga larga. Y Kywalkers Peters parece que se va a ir a dormir la siesta cada vez que salta al terreno del juego. Pero el caso, muchachos, es que el Saturn se adelantó poco antes del descanso, pero a la vuelta de los vestuarios el Coventry City marca el 1-1. Así que ya parecía que otra vez más la lógica se iba a imponer. Lo especial de muchos de estos partidos es que siempre hay un momento en el que parece que la lógica es aplastante y bueno, no tiene nada que hacer el pequeño. Pues menos de 10 minutos después del gol del Coventry City, el Saturn vuelve a adelantarse en el marcador y deja el marcador definitivo en 2-1. Claro, esto provocó esta imagen. ¡Fua! Los auténticos cabros, eh! ¡Dios! En la persona que está abajo está sufriendo un poco. Está siendo agarrada de la oreja. Ah, foto, eh. Esta foto es increíble. Buenísima. ¡Sí, señor! ¡Boh! Todos cervezas ahí volando por el vestuario. Bueno, el momento de sus vidas. El de la derecha del todo, el rubio, me recuerda a alguien y no sé a quién. Será alguien del fútbol alemán, Andrés. Puede ser. Porque tiene cara de futbolista del Kaiserslautern. Sí. Extremo del Stuttgart. Un poco laudo, quizás, también. El caso es que... El caso es que... ¿Cómo se llama...? ¿Sabes a quién me he recordado un poco? Del fútbol alemán. Al central este que se ha retirado hace poco y tuvo muchas polémicas. ¿Cómo se llama ese tío? Ostras. Hombre, si no lo sabes tú... Ostras, sí, que acabó jugando en Austria con respecto a movidas de... SS. ¿No te recuerda ese tío? Sí, mucho, mucho, mucho. Era él el que estaba pensando. A ver, espérate. Bueno, el Germán Radar... Tenemos que afinarlo. Le estamos apretando los tornillos al Germán Radar. Mertesacker. No, hombre, Mertesacker no es. Yo creo que todos se llaman Mertesacker, en el fondo. Todos en algún momento tienen... O sea, Andrés Weiss es Andrés Weiss-Mertesacker. Sí, seguro. Aunque su madre no sea alemana, da igual. Mertesacker. Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Pues no te lo digo. Pues no te lo digo. Bueno, pues ahora mi idea ha fastidiado. Hitler, ¿no termina en Berger? Puede que termine en Berger. ¡Joder, Andrés, ni dándote pistas! Es que me suena a lo de Berger. Ahora estoy muy... Pero claro, me sale Heisenberger. Ahora estoy muy fastidiado. ¡Hala, tío! Estoy muy fastidiado. Voy a buscarlo, de verdad. Joder, Germán Radar de confianza. Ahora es solo Germán Radar. A ver, Eintracht. Nos duele esto, ¿eh? Eintracht. 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 Vamos a... Gisberger. Tranquilamente. Pues 2020... Yo mientras, amigos, os puedo contar que después... ¡Hinterheger! 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 ¿Lo ves? ¡Hinterheger! ¡Hoder! ¡Hinterheger! Que se fue a... Que tuvo acusaciones de movidas políticas. Sí, sí. Preocupantes. Pues Andrés... Se parece un poco a Hinterheger. Se parece a Hinterheger. Joder, ¿dónde nos ha llevado comparar a este tío con Hinterheger? El caso, muchachos... Es la primera vez que hablamos de Hinterheger en el canal, así que creo que la última. El caso, muchachos, es que Barry Williams, el entrenador, dijo a la prensa después del partido que estaba todo muy bien, pero que el lunes tenían que volver al trabajo. Claro, porque no eran fichajes, entonces los hicieron posar después del partido con sus ropas de día a día. Oye, eso que lleva el rubio allí, eso es un teléfono, ¿eh? Sí, sí. ¡Guau, qué pasada! Esto es en 1989. ¡Guau! El de la derecha lleva un paraguas por algún motivo que desconozco. Jordi está poniendo cara de joquetiempos, ¿eh? Joquetiempos es el que podías matar a alguien tirándole un teléfono. Tú naciste dos años antes, ¿no? En 87. En 87. Claro. Ahí Jordi, sí, sí. ¡Guau, espectacular! Estos paraguas te hacen un apaño en una noche de lluvia, o sea, en una tarde de lluvia. Es un paraguas, una sonrilla. Es una sombrilla, tío. Sí, sí, es verdad que hacía el doble efecto. Sí, señor. Pues ahí los veis, posando todos con sus uniformes de trabajo. De verdad, había algunos que estaban en jersey. Pues bueno, también se puede trabajar en jersey. Aquí no venimos en tránsito. Claro, en ese momento el teletrabajo no estaba de moda. Haces esto con alguno de Non League ahora que sea trabajador en algún sitio desde casa, igual se planta en patín. Todos, todos en patín. Y terminamos, muchachos, con la victoria más improbable de la historia del fútbol inglés. Es verdad que es algo subjetivo, pero así la hemos querido considerar, siempre dejando fuera la del Hereford. Pero tenemos que hablar de un Charlton Huddersfield de 1957. Para empezar, el contexto a priori del partido podría indicar que no era tan improbable el resultado. El resultado fue un 7-6 y estaban ambos en segunda división, formaban parte de la misma liga. Pero es que lo que lo hace verdaderamente improbable es lo que sucedió durante los 90 minutos de juego. El entrenador del Huddersfield, como pequeño precedente, era Bill Shankly. Leyenda absoluta del fútbol inglés porque esta era su primera temporada completa como entrenador. Había entrado la temporada anterior a mitad de curso, pero esta es su primera temporada completa. Y el Charlton venía de descender como colista de primera división tras encajar 120 goles en 42 partidos. Hombre, no son buenos registros. No, no, no. Había que cerrar esa portería. Es verdad que en este partido tampoco hicieron gala una gran defensa. No, pero tenían una excusa porque a los 17 minutos el que era el capitán y central del Charlton, Derek Afton, fue llevado al hospital tras deslocarse el hombro en una mala caída. El animalito. Claro, no se permitían sustitutos y entonces tuvieron que jugar con uno menos lo que restaba de partido, Nacho. Esto puso las cosas bastante complicadas porque a falta de 27 minutos para el final, el Huddersfield iba ganando 1-5 con uno menos, una desventaja de cuatro goles, falta prácticamente media hora, un poquito menos. Pues hombre, no había esperanzas y la afición empezó a irse. Había cosas mejores que hacer. Fíjate cómo molaba el estadio en su día del Charlton Athletic. Hombre, estar en esas gradas con el tiempo que tenía que estar haciendo a golpe de diciembre, a tres días de Navidad, pues yo entiendo que la gente con 1-5 quisiera irse. Esa grada ahí partida en dos casi. Estas fotos son increíbles. Oh, chulísima. El caso, muchachos, es que entonces el Charlton le manda un mensaje a todos los que se están yendo a su casa. Muy pronto, amigo. Reacciona con dos goles en dos minutos que aún así dices, joder, 3-5. Si es que no da tiempo, si es que no hay jugadores para remontar esto. Marca a Johnny Ryan y Johnny Summers los dos goles y en el minuto 65, de esta manera, se ponen 3-5. Pues en el 73, Summers marca el 4-5, su tercer gol del partido. Cuidado, cuidado. En el que la afición del Charlton empieza a plantearse que esto puede cambiar. Y en el minuto 78, marcan el 5-5. Hasta que en el 81, Summers marca el 6-5. Con un Bill Shanky absolutamente desbordado. Loquísimo estaba. Bill Shanky le iba a hacer a sus jugadores la de Herbert Chapman, pero a todos. Es increíble. A todos les iba a decir, no quedamos muy realmente en Huddersfield. Increíble. Esto es increíble. Estamos hablando de que en el 63 iban 1-5 y en el 81 se ponen 6-5. Es de locos. O sea, remontan en prácticamente 15 minutos. Pero lo peor de esto es que Huddersfield dice en el 86, marcamos el 6-6. Que ya es como joder, si lo teníamos en la mano. Lo teníamos hecho. Pues amigos, en el 89, Ryan marca el definitivo 7-6 para la victoria más implorable. La historia del juego en inglés. Bravo por el Chalton. Con uno menos, recordad. Con uno menos. Increíble. Esto es brutal. Y un 1-5 en contra en la segunda parte. Es una locura. Hay dos imágenes que queremos ver para acabar este vídeo. La primera, los entrenamientos intensivos, con comillas, de Johnny Summers, que marcó la gran goleada en ese remontada, con 8 balones totalmente distintos cada uno. Para empezar, lo que debía doler golpear a alguno de esos balones de cuero. Lo segundo que te voy a decir, ¿tú crees que Xavi aceptaría jugar en este césped? O sea, yo creo que ni Xavi, ni Bordalás, ni ningún entrenador profesional te compra jugar en… Pues es que aquí hay malas hierbas, ¿eh? Madre de mi vida, pero es que esto no ha pasado una recortadora en 7 años. No, no, no. Hostia, tío. Esto es una Steel, les venía bien. Madre de mi vida. Steel patrocinándoos. No estaría mal. El Huddersfield, con esta derrota, claro, marcas 6 goles, pierdes. Se convierte en el primer y único equipo que marca 6 goles en un partido de fútbol profesional en Inglaterra y lo pierde. Un aplauso. No hay equipo en la historia del fútbol inglés que haya marcado 6 goles en un partido profesional y lo haya perdido. Empatado hay alguno, empatado hay alguno, pero que lo haya perdido, no. Esto es una crónica del partido del Huddersfield Daily Examiner, que dice, si leís abajo en el subtítulo, el Town, esto se va a recordar como su más exitosa derrota. Espectacular, ¿eh? O el fracaso más exitoso, ¿no? El fracaso más exitoso. Ahí vemos que dicen, pues, luego derrota fantástica. Bueno, pues te puedes quedar con la manera que quieras, pero… Derrota, pero te han remontado un número 5. En el fondo perdisteis máquinas. No creo que le hiciera mucha gracia a Bill Shankly este resultado. No. Bueno, amigos, pues hasta aquí la lista de las 10 derrotas o victorias, depende del lado en el que estés, más improbables de la historia del fútbol inglés con este Charlton Huddersfield loquísimo. Para terminar, ahora os esperamos en comentarios para que nos contéis victorias improbables que hayáis vivido vosotros. Claro. Lo que queráis. Derrotas que os hayan hecho. Si quedan historias bastante chulas, podemos hacer un vídeo para miembros leyendo las que nos contéis. Así que os esperamos en comentarios. Pues aquí en comentarios nos vemos y en el siguiente vídeo también. Un abrazo a todos en la cintura. ¿Vale? Así. En la cintura. Vale. Un abrazo sensual. Venga. Venga va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo. I swear you'll never see anything like this ever again.